Estamos contigo, Bella. Gracias. Bueno, en las últimas horas la ciudad se ha visto revolucionada con el mono tití. Entonces queremos saber dónde está el mono, qué pasó con el mono. Vamos a recibir a Carmen, encargada del área de fauna del Ministerio de Ambiente. ¿Cómo te va, Carmen? Bienvenida. Muchas gracias. No, el animal está en diferentes zonas de Montevideo. Fíjate vos que es un animal que vive en la Mata Atlántica, en el norte de Brasil, y que es un animal que no está en particular, pero la especie va saltando por copas de árboles. O sea que en diferentes lugares nos van diciendo por dónde andas. Me decías que el clima no favorece para ese tipo de especie de mono porque no están acostumbrados al frío. No, no, no. No son animales de estas latitudes, ¿no? O sea, fíjate vos que viven en el norte de Brasil. Han sido introducidas y se ha convertido en exótica invasora en áreas como Río Janeiro. Pero ya a estas latitudes ya no podría sobrevivir si hay noches de menos cero grado, ¿no? Carmen, hay mucha gente que se ha visto alertada. Porque claro, imagínate que estás ahí en el patio de tu casa y ves al mono. Este tipo de especies generalmente no son peligrosos con las personas. No, no. O sea, el animal no es un animal que te venga a atacar. Por supuesto que si tú lo querés agarrar, el animal se va a defender. Pero además, fíjate que el tamaño es un animal que estamos hablando de unos 20 centímetros. Que la boca lo que puede llegar a agarrarte es si lo vas a agarrar un dedo. O sea, porque no le da más como para abrir la boca. El tamaño de la boquita es muy chiquitito. Los dientes también. O sea, algunos caninos más grandes. Pero o sea, no es un animal que te vaya a provocar un daño. ¿De dónde salió? ¿Lo tenía alguien en su casa? ¿Qué especulan ustedes? No, este animal ingresó de contrabando. No hay criadero de monos en Uruguay. Además, es un animal que está protegido por la Convención de CITES de tráfico de flora y fauna. Está en Apéndice 2 de CITES. O sea, que para importar este tipo de animales hay que solicitar los permisos. Y no han habido ninguno. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque a veces la gente se intenta acercar para ayudar a atrapar el mono. Pero a veces es peor, me contabas. Claro, lo ideal es que nos llamen y nos digan dónde está el animal. Y en cada caso nosotros respondemos a ver cuál sería la mejor opción que hiciera el particular. Pero es eso, que nos llamen, que no actúen por sí mismos. Sino que tenemos un celular que está abierto a las 24 horas que pueden contactarse. Y ahí en cada caso, acorde a lo que nos digan, bueno, cuál sería la mejor posibilidad. ¿Es frecuente este tipo de tráfico de animales en Uruguay? Eso que decías. O sea, que aparte está bueno decir que es una cosa que está penada. Sí, sí. Es una cosa que está penada. Hay decretos que lo prohíben y está penado por la ley de fauna. Son animales que ingresan de contrabando. Y Uruguay es un país no solo de tránsito, como se decía antiguamente. Es un país de tránsito, pero también es un país de consumo. Lo único que hace falta es ver las redes sociales. Y ahí uno puede ver que se venden estos animales o se venden loros amazónicos, tortugas prohibidas. Cualquier cosa se puede encontrar en las redes sociales que se vende acá en Uruguay, ilegalmente. Ayer veíamos la noticia de que el mono había ingresado en una jaula y se terminó escapando. Bueno, en realidad no sabemos si ingresó fehacientemente porque nadie lo vio adentro de la jaula, digamos. Se calcula porque había tirado otras cosas que había estado en la zona. Nadie lo vio adentro, pero bueno, cabe la posibilidad. Porque es un mono de 300 gramos también. Entonces, claro, es muy rápido, es muy rápido, es muy veloz. Ahora antes de venir al aire, el teléfono no para de sonar. Me imagino que los van llamando, es cada persona que lo ve llama a decir por dónde estaba. Por lo último que tenés, ¿en qué barrio? Es la última llamada que tuviste. No, no, ya. Aunque es todo tan dinámico que si antes de empezar la nota estaba en un lugar, ya debe andar por otro. Ya puede estar en otro totalmente diferente. Bueno, entonces las recomendaciones es llamar por teléfono y avisar, pero no tratar de agarrarlo los particulares. Puedo pasar un número celular. Claro, cómo no, sí, sí, vamos a decirlo. Es al 098-490-889. Perfecto. Es cierto, y bueno, nos comunicamos con las personas que los vean y en cada caso podremos actuar. Carmen, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí nos dejaba Carmen entonces el teléfono. Y ya saben, si llegan a ver al famoso mono, lo ideal es llamar por teléfono y avisar en qué barrio, en qué zona lo vieron, pero no intentar agarrarlo. ¿Es el mismo número para que uno pueda denunciar de repente si vea un particular con alguna especie que está prohibida? Mirá, me hace Victoria una muy buena pregunta. Ese número que tú pasaste, por ejemplo, si hay alguien que quiere hacer una denuncia de que sabe que alguien tiene animales que están prohibidos, ¿también podés llamar ahí? Puede llamar ahí, pero las denuncias las puede entrar formalmente, incluso de forma anónima a la página del ministerio, que uno entra y está denuncias y ahí son incluso de forma anónima, no necesita dejar el nombre. Bárbaro, muchísimas gracias. Por favor, Ted. Bueno, ahí teníamos a Carmen entonces contándonos también cómo se puede denunciar a través de la página del ministerio. Perfecto, muchas gracias Nadia, beso grande. Gracias Nadia, Montevideo en Vilo con un bonito de 300 gramos. Sí, igual. Pobres.